Una de las cosas destacables de los cursos CORE es su metodología. El hecho de que en torno a una mesa estén los estudiantes y el profesor o la profesora hace que la interacción entre ellos sea mucho más directa y mucho más transversal. Esto significa que yo como profesora dejo de ser protagonista y soy solo una mediadora. Los estudiantes son quienes realmente se convierten en protagonistas de lo que sucede en la sala de clases. No solamente el alumno está cultivando y desarrollando su espíritu crítico, sino que también a la vez está poniendo en juego ciertos valores que a mí me parecen que son absolutamente importantes en el mundo de hoy, como por ejemplo la empatía y el respeto.